qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les dé una muy cómoda bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 904 de ganagol que cierra para el miércoles 8 de junio a las 17 horas donde vienen partidos de la national league de la uefa liga de argentina liga brasil liga colombia ahora vienen poquitos ligas verdad y también los resultados oficiales del programa 903 a ver cómo nos fue y mi jugada de seis partidos con doble oportunidad que verá que seleccionamos bueno vamos a iniciar con los encuentros de la uefa national league donde se va a enfrentar suiza contra españa y es la jornada 3 suiza en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 españa empatado 1 y ganado 4 suiza como local ha empatado 2 ganado 3 como local y españa como visita ha ganado 3 y perdido 2 sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones una vez ganó españa y una vez suiza y el momento hasta este grupo españa se encuentra en el lugar número 3 y suiza en el lugar número 4 y las posiciones y las votaciones del partido hasta el momento españa lleva la delantera con un 73 por ciento y los movimientos local 3 30 empate 3 30 y visita 2 29 en este encuentro voy a aplicar un doble que sería un visita empate seguimos con el partido de suecia contra serbia suecia en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 y perdido 3 serbia ha perdido 2 y ganado 3 suecia como local ha ganado sus últimos cinco partidos serbia como visita ha perdido 1 ganado 3 y empatado 1 dos enfrentamientos uno lo ganó suecia por un marcador de 2 1 y serbia por un marcador de 2 0 y en su grupo suecia está en la posición 1 con 3 puntos y serbia en la posición 3 con 0 puntos y las votaciones del partido hasta momento suecia lleva la delantera con un 66 por ciento de los movimientos de prepartido son local 222 empate 3 30 visita 348 y recordarle que estos movimientos van variando conforme pasan los días y de votaciones del encuentro en este partido me gusta otro doble exilio local empate seguimos con el partido de noruega contra eslovenia noruega en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 eslovenia ha perdido 1 empatado 3 y ganado 1 noruega como local ha ganado 4 y empatado 1 eslovenia como visita ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión noruega ha ganado en 3 y una vez eslovenia y en su grupo noruega está hasta el momento en la posición 2 con 3 puntos y eslovenia en la posición 4 con 0 puntos y las votaciones del partido noruega lleva la delantera con un 85 por ciento los movimientos local 237 empate 3 20 visita 262 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de kosovo contra irlanda del norte kosovo en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 empatados y partido 1 irlanda del norte ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 kosovo como local ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 irlanda del norte como visita ha ganado 3 y partido 2 no han tenido enfrentamientos entre ellos y hasta el momento kosovo está en la posición 1 con 3 puntos irlanda del norte en la posición 3 con un punto y las votaciones del partido hasta el momento kosovo lleva la delantera con un 51 por ciento de los momios son local 2 20 empate 3 20 visita 2 90 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de malta contra estonia malta en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y perdido 2 estonia ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 malta como local ha perdido 3 y ganado 2 estonia como visita ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos estonia ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ganó malta hasta el momento estonia está en el grupo digo en el lugar número 1 en su grupo con tres puntos y malta en la posición 2 con tres puntos las votaciones del partido estonia lleva a la delantera con un 45 por ciento de los momios en local 2 40 empate 2 80 visita 3 32 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la liga profesional de argentina jornada 2 donde se va a enfrentar niwells contra san lorenzo niwells en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 san lorenzo ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 niwells como local ha ganado 4 y en perdido 1 san lorenzo como visita ha perdido 3 perdido perdón ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos san lorenzo ha ganado en tres ocasiones una vez niwells y una vez han empatado y cuando niwells ha jugado como local recibiendo a san lorenzo niwells ha ganado en dos ocasiones una vez san lorenzo y dos empates en sus tabla de posiciones niwells están en el lugar número 4 con tres puntos y san lorenzo en la posición 12 con un punto y las votaciones del partido hasta el momento niwells lleva a la delantera con un 43 por ciento y los momios en local 2 22 empate 3 10 y visita 3 58 en este partido me gusta un local ahora nos vamos a la serie en brasil jornada 10 donde se va a enfrentar fluminense contra atlético mineiro fluminense en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 atlético mineiro ha ganado 4 y perdido 1 fluminense como local ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 atlético mineiro ha ganado 2 empatado 3 como visita sus últimos cinco enfrentamientos atlético mineiro ha ganado en tres ocasiones y dos veces fluminense y cuando fluminense ha jugado como local recibiendo atlético mineiro ha ganado una vez atlético mineiro tres empates y una vez fluminense en su grupo fluminense está en la posición 11 con 11 puntos y atlético mineiro en la posición 3 con 16 puntos y las votaciones del partido hasta el momento fluminense lleva a la delantera con un 38 por ciento es mínima la ventaja sobre atlético mineiro que tiene un 37 por ciento y los momios en local 3 75 empate 3 25 y visita 2 10 en este partido voy a aplicar otro doble que sería un empate visita pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del don si es la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas y activas la campanita ya que en este canal vas a ver estadísticas de cada partido de los programas de ganagol y los resultados oficiales y previos del concurso anterior y mi jugada de seis partidos con doble oportunidad verdad y a los que ya están suscritos muchas gracias por su paciencia su confianza y por seguir compartiendo este contenido más gente que nos gusta el fútbol ok bueno vamos a continuar seguimos en la serie en brasil jornada 10 donde se va a enfrentar santos contra internacional de porto alegre donde santos en sus últimos cinco partidos ha empatado tres perdido uno y ganado uno internacional ha empatado tres y ganado dos santos como local ha perdido un empatado dos y ganado dos internacional como visita ha empatado tres y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos dos empates tres empates una vez santos ganó y una vez internacional y cuando santos ha recibido como local a internacional santos ha ganado en dos ocasiones dos veces han empatado y una vez ganó internacional hasta el momento santos está en la posición 8 con 12 puntos internacional en la posición 13 con 11 puntos y las votaciones del partido santos lleva la delantera con un 52 por ciento y los miembros local 240 empate 320 visita 3 10 en este partido me gusta un local seguimos todavía en la serie en brasil donde se va a enfrentar bragantino contra flamengo bragantino en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y empatado uno flamengo ha ganado cuatro y empatado uno bragantino como local ha perdido tres y empatado dos flamengo como visita ha ganado tres y empatado dos sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en tres ocasiones y dos veces ha ganado bragantino hasta el momento flamengo está en la posición 10 con 12 puntos y bragantino en la posición 14 con 10 puntos y las votaciones del partido flamengo lleva la delantera con 56 por ciento y los miembros local 3 75 empate 350 y visita dos en este partido he aplicado otro doble que será un empate local seguimos con el partido de juventud contra atlético paranaense juventud en sus últimos cinco partidos ha ganado dos empatado uno y partido dos atlético paranaense ha patado uno y ganado cuatro juventud como local ha ganado uno perdido dos y empatado dos y atlético paranaense ha ganado como visita ganado uno y perdido cuatro sus últimos cinco enfrentamientos atlético paranaense ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ha ganado juventud y cuando juventud se ha enfrentado como local a atlético paranaense ha ganado dos veces juventud dos empates de una vez ganado atlético paranaense hasta el momento juventud está en la posición 16 con 10 puntos y atlético paranaense en la posición 7 con 13 puntos y las votaciones del partido hasta el momento atlético paranaense lleva la delantera con un 47 por ciento y los miembros local 2 10 empate 2 90 y visita 2 90 en este partido me gusta un visita seguimos con el partido de coritiba contra sao paulo coritiba en sus últimos cinco partidos ha empatado uno ganado dos y perdido dos paulo ha empatado tres y ganado dos coritiba como local ha ganado cinco como local y sao paulo como visita empatado tres y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en dos en tres ocasiones una vez sao paulo y una vez coritiba y cuando coritiba ha jugado como local recibiendo a sao paulo han empatado en dos ocasiones dos veces ha ganado sao paulo y una vez coritiba hasta el momento de coritiba está en la posición 4 con 14 puntos sao paulo en la posición 6 con 14 puntos y las votaciones del partido sao paulo ya la delantera con un 59 por ciento y los miembros local 3 25 empate 3 y visita 2 40 en este partido me gusta un empate seguimos ahora en la primera en la apertura a colombia en un cuadrangular donde se va a enfrentar millonarios contra juniors millonarios en sus últimos cinco partidos ha perdido uno empatado dos y ganado dos juniors ha ganado dos perdido dos y empatado uno millonarios como local ha ganado cuatro y empatado uno juniors ha perdido tres y ganado dos sus últimos cinco enfrentamientos juniors ha ganado en dos ocasiones y tres veces millonarios y cuando millonarios ha jugado como local recibiendo a juniors ha ganado en cuatro veces millonarios y un empate hasta el momento juniors en su grupo están en la posición 2 con cuatro puntos y millonarios en la posición 3 con cuatro puntos y las votaciones del partido millonarios lleva la delantera con un 63 por ciento y los miembros son local 189 empate 338 y visita 4 16 en este partido me gusta un local seguimos todavía en la liga de colombia donde se va a enfrentar bucaramanga contra atlético nacional bucaramanga con sus últimos cinco partidos ha perdido dos ganado dos y empatado uno atlético nacional ha ganado dos empatado dos y perdido uno bucaramanga como local ha ganado dos empatado dos y perdido uno y nacional como visita ha empatado dos perdido dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos nacional ha ganado en dos ocasiones bucaramanga ha ganado dos y un empate y cuando bucaramanga ha jugado como local, recibió una nacional, dos veces ha ganado Bucaramanga, dos nacional y un empate. En su grupo Atlético Nacional está en la posición 1 con 5 puntos y Bucaramanga en la posición 4 con 3 puntos. Y las votaciones del partido, Atlético Nacional lleva la delantera con un 71%, el alumno es un local 293, empate 318 y visita 244. En este partido va a aplicar un doblex y un local empate. Seguimos con el partido de la equidad contra Tolima, todavía en la Liga de Colombia, donde la equidad en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2. Tolima ha empatado 3 y perdido 2, ganado 2, perdón, la equidad como local ha ganado 4 y empatado 1. Tolima como visita ha ganado 3 y empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 3 ocasiones y 2 veces ha ganado Tolima. Cuando la equidad ha jugado como local recibiendo a Tolima han empatado en 4 ocasiones y una vez ganó Tolima. Hasta el momento Tolima está en la posición 2 con 4 puntos y la equidad en la posición 3 con 3 puntos. Y las votaciones del partido, hasta el momento la equidad lleva la delantera con un 38%, el alumno es un local 2-35, empate 3-0-4 y visita 3-20. En este encuentro me gusta un doblex, sería local empate. Ok, bueno y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen su mejor decisión. Si es necesario pónganle pausa al video para que vean algunas estadísticas más a fondo. Ok, y a continuación los resultados oficiales del programa 903 para que lo comparen con sus quinielas ¿verdad? Ahora sí que hubo muchos empates y con un marcador de 0-0 ¿verdad? Ahora sí estuvo pobre el goleo. Ahora sí nada más llegaron a 19 golecitos esperando que hayan logrado buenos resultados ustedes en lo personal. Nada más logré 7 aciertos. Ni modo, suerte para la próxima. Hay que borrón y cuenta nueva para el próximo programa. Y de ganadores, nada más hubo 2 con 12 aciertos. Si llevaron buen premio ¿verdad? 23 con 11 y 169 con 10. A todos ellos felicidades que lograron premio ¿verdad? Ahora sí que lograron sus objetivos. Ok, espero que también alguien de ustedes que ve este video haya logrado su objetivo. Muy bien, pues de antemano muchas gracias por ver mi video. Esperando que toda esta información les sea de mucha utilidad. y no olviden de regalarme un me gusta, pulgar arriba, suscribirse a mi canal del don y seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol. Ok, bueno, que tengan suerte esta mitad de semana. Logren sus objetivos y nos estaremos escuchando en el próximo video. Ok, bueno, hasta la próxima. Adiós. Suerte.